Ya la noche va cayendo, en el alma voy sintiendo Ya la noche va cayendo, en el alma voy sintiendo La cumbia sus sabores, es que ya está amaneciendo La cumbia sus sabores, es que ya está amaneciendo La cumbia sus sabores, es que ya está amaneciendo Todo el mundo sale a ver, la negra que está bailando Todo el mundo sale a ver, la negra que está bailando Con mi negra cumbia en vera, esta cumbia voy a bailar La cumbia sus sabores, es que ya está amaneciendo